Vamos a ver, a ti te dan la circunferencia goniométrica Ahí está Tiene de radio 1 O sea, que de aquí a aquí mide 1 Y que te piden, por ejemplo, de este ángulo ¿Qué te piden? Que dibuje Es que no sé Bueno, yo te explico Si tú tienes este ángulo El seno del ángulo Es esto, ¿vale? Que de este ángulo El cateto opuesto Si este es alfa, este es seno de alfa El coseno, que es este de abajo Y la gente que tiene que alargar El 1 del eje X Lo tiene que alargar Y donde corte Perdona ¿Cómo? Ah, no, ya está, ya lo he visto Esto es la tangente Esto tiene que alargarlo Hasta que toque este Alargo este Y esto es la tangente Hasta que toque este Ese punto Sí, lo que mide de aquí a aquí Ah, pues eso no lo sabía yo Lo acabo de aprender Y eso se puede hacer en cualquier cuadrante, ¿no? Tienes que tener en cuenta el signo Aquí Tienes que tener en cuenta los signos A ver Digo, no, no Digo los signos Aquí son positivos Aquí el seno es positivo Y el coseno es negativo Aquí el seno es negativo El coseno es positivo Negativo Y aquí el coseno es negativo Y el seno es positivo Y ahora pinta un ángulo que sea No Me he equivocado Espérate, espérate Muy bien, Irene A ver El seno aquí es positivo Y el coseno es negativo Y aquí el seno es negativo Vale Por ejemplo, te cojo Este ángulo Entonces El seno es este El coseno es este Y la tangente Y la tangente Y la tangente Tiene que alargar este ángulo Para abajo En uno Y esto Está aquí Ah Y esa es la medida La tangente Y cuál es la tangente Esto Bueno, podría haber eso igual para acá, ¿no? No, no No se puede A ver Pues eso se puede Y mide lo mismo Vale, vale Tiene razón You are right Is it Yo te lo voy a enseñar Es por ejemplo Bueno, me lo sé Pero me cuento como más Que te voy a poner Que te dan este ángulo Y te dan este ángulo Y te dan este ángulo ¿Cómo? Te dan este ángulo ¿Eh? Y tienes que hacer paralelo Que es así Paralelo no es El que es igual Pero para otro lado Y... ¿Cómo? ¿Y cómo? Ni yo tampoco sé ¿Qué hacemos? Si se, en plan Tiene que poner lo mismo Pero para otro lado Y ya ¿Cuándo tienes? A ver si esto es 60 O es... Pero sin transportador ni nada, ¿no? Esto es 60 grados, ¿no? Creo que es 60 grados más o menos Más o menos Pues aquí tiene que hacer Mírame Es muy fácil Muy fácil A ver Yo hago esto así Para sacar el ángulo Yo lo que hago Es una recta así Y donde corte Hago así Y ya este mide lo mismo ¿Y ahí adivina la... ¿El coseno, el seno o la también? No, es lo mismo ¿Cómo que es lo mismo? El seno es igual El coseno es igual Pero es decir no cambiado Y la tangente igual Si no cambiado ¿Qué más? Ya está Eso es lo que te cuesta a ti Eso no me cuesta nada Sino que es muy fácil Y ya me ocurre Entonces el tema 8 no... Sí, sí, también Vamos a hacer un problema El tema... Tien, tú dices que te lo sabes Verá Te voy a poner un...